Dos importantes grafiteros de Brasil fueron los encargados de pintar el avión que transportará a la selección brasileña en el próximo Mundial de Fútbol. Osgemeos decoraron un Boeing 737 en honor a la diversidad étnica de Brasil. El aeroplano despegó por primera vez este martes y para los pasajeros fue una sorpresa que un trabajador de la línea lo recibiera con una máscara de Luis Felipe Escolari, entrenador de la selección brasileña. Los campeones del mundo. Esperamos que sejam campeones, porque la selección está en buenas manos y en buen camino. Entonces, esperamos que en una poltrona desce monta el Felipón, el Neymar, el Daniel Díaz, el Hulk y que nos sentamos ligandos de estar sentado en este banco también.